Hola amigos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a continuar traduciendo las preguntas que hicimos en el video anterior. Muchos de ustedes me mandaron bastantes preguntas que no entendieron y es que siempre trato de hacerlo un poquito diferente para que sus prácticas no se vuelvan monótonas. Entonces siempre trato de mover las preguntas, hacerlas un poco diferente, ¿verdad? Con la misma esencia, para que si el día de su entrevista les toca un oficial que les hace las preguntas un poco diferente, pues ustedes no estén habituados nada más a un sistema. Ahora, he estado pensando en que este tipo de videos también sería útil que yo les dijera cómo pueden responder, ¿no? Nada más que traducir, pero pues la verdad no sé, se extendería más el video, depende de ustedes. Si a ustedes les interesa, ya sabes, déjamelo saber con un like. Bien importante, si este video tiene muchos likes, voy a hacer un video, ¿verdad? Dando detalle a detalle, traduciendo y también diciendo en inglés qué pueden decir o cómo se dice en inglés, ¿no? Pero depende de ustedes. Si me ayudan con el like, me dejan saber si sirve o si no. Y también con los comentarios, ¿verdad? Los comentarios, si les gustaría que hiciera un video de esa manera. Si les gusta de esta manera, pues también déjenme saber, Fernando, a mí me gustan así, no le cambies nada. Muy bien, ya saben, suscríbanse si no lo han hecho. Bien importante que estén suscritos para que cualquier video que subo, en cuanto lo suba YouTube, les deje saber. Es bien importante. Y síganme en mi cuenta de Instagram, ciudadanía, aquí en bajo ahora, para más información. Muy bien, comencemos con la traducción del día de hoy. Hola y bienvenido. Por favor, toma un santo. ¿Cómo se sienta hoy? Estas son de las preguntas más básicas que siempre te va a hacer un oficial. Te va a dar la bienvenida y luego te va a preguntar cómo te sientes. Yo siempre digo que lo mejor que decir es que te sientes bien. Y si en realidad estás muy nervioso, hay que ser sincero y decir que te sientes nervioso. Porque esto va a hacer que el oficial se tenga un poquito de empatía y sepa que de repente si te equivocas en algo, es porque estás nervioso y te puede dar otra oportunidad para que respondas la pregunta. Por favor, dime, ¿por qué estás aquí hoy? También es una pregunta muy común. Ahí te está preguntando, por favor dime, ¿por qué estás aquí el día de hoy? ¿Verdad? En sí te está diciendo a qué has venido. Entonces, es bueno que tú le digas. Vine a mi entrevista de la ciudadanía. I'm here for my citizenship interview. Recuerden, si les interesa un video, más adelante en que les diga las respuestas en inglés y traduzca todo. Y diciendo las respuestas en inglés, déjamelo saber con un like. Ok, now we're going to place you under oath. Do you understand what an oath is? Aquí te está diciendo que te va a poner bajo juramento. Y que si tú entiendes que es un juramento. Muy importante. Esto lo hacen los oficiales porque ellos quieren que tú seas consciente de lo que está pasando. Que tú sepas que es lo que está pasando durante la entrevista. No nomás vas a la ciudadanía, sino que sepas que todo lo que digas tiene que ser verdad porque estás bajo juramento. Yes, a note is a promise to tell the truth. Can you please raise your right hand? Aquí te está corroborando la información. Te está diciendo así es. Un juramento es una promesa de decir la verdad. Y te pide que levantes la mano derecha. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Aquí te está diciendo todo el juramento que te hacen hacer. Thank you. Y tú simplemente tienes que tener tu mano derecha y decir yes, I do or yes. Can I see your permanent resident card, your passport and your ID? Lo primero que siempre te van a pedir es tu tarjeta de residente, tu pasaporte. A veces te van a pedir el ID, a veces no. ¿Por qué te piden el pasaporte? Porque en él van a ver los sellos que tienes para que las salidas que tú pusiste en la N400 coincidan con las que tienes en tu pasaporte. Porque cada vez que viajamos nos sellan el pasaporte. Entonces por eso es que te piden el pasaporte y la tarjeta verde pues para corroborar el alien number y toda la información que está ahí. Tu fecha de nacimiento, tu nombre y demás. What is your first name? ¿Cuál es tu nombre o tu primer nombre? Can you please now give me your full legal name? ¿Me puedes dar por favor tu nombre legal? Entonces es diferente entre que te pidan tu primer nombre a que te pidan tu nombre legal. Tu nombre legal sería todo tu nombre. ¿Ok? Y ahí entonces dices tu todo tu nombre con apellidos y todo. How did you qualify to get the green card? Acá te pregunta cómo calificaste para poder obtener la tarjeta verde. O sea la residencia. Es que esta pregunta recién la metí porque me han dejado saber personas que así le pregunta el oficial. No me dijo nunca nada de permanent resident. Me dijo green card. Y durante la entrevista siempre utilizó el término green card. entonces hay personas que aunque no lo crean no están familiarizadas con el término green card y por eso es que lo estoy metiendo en los vídeos ahora ok pero aquí te está pidiendo desde cómo calificaste para obtener la tarjeta verde en sí es cómo calificaste para ser residente permanente entonces tú ya le dices ahí califique por medio de asilo o califique por medio de una petición mi esposa o mi esposo o mi hijo o mis padres me pidieron de esa manera verdad es como se dice así es como se obtuvo si lo tuviste por ti mismo por asilo pues ya dices no when did you become a permanent resident te pregunta cuando tú obtuviste o te convertiste en residente permanente entonces uno dice la fecha have you ever been arrested alguna vez ha sido arrestado fíjense este oficial rápido se fue a la yugular como decimos verdad have you ever been arrested in your country alguna vez ha sido arrestado en tu país de origen bueno oficial have you ever voted in the united states alguna vez has votado en los estados unidos i forgot to ask you do you want to legally change your name dice se me olvidó preguntarte te gustaría cambiar tu nombre legal o te gustaría cambiar tu nombre en forma legal o legalmente y usted ahí diría si sí o si no verdad when was the last time that you travel out of the united states cuando fue la última vez que viajaste fuera de los estados unidos entonces tú le darás el último viaje la fecha de salida in what day did you came back to the country y cuando regresaste al país entonces dirías el país la vez que entonces dirás la fecha de regreso que ingresas a estados unidos de nuevo cuántos días en total estuviste fuera de los estados unidos así es en el último viaje te dice en total cuántas veces has viajado fuera de los estados unidos en los últimos 5 años entonces ahí dices todos los viajes que has tenido si 10, si 15, los que sean ahí los tendrás que decir que sinceramente tus respuestas deben de coincidir con las que están en la N-400 ok ok now have you ever claimed to be a U.S. citizen alguna vez has afirmado ser ciudadano de los estados unidos have you ever voted in the united states alguna vez has votado en los estados unidos te está haciendo las preguntas de nuevo porque a veces hay oficiales que te vuelven te repiten las preguntas a veces las hacen de forma diferente para ver si la estás entendiendo y no simplemente estás respondiendo de memoria verdad lo que te memorizaste y en sí no estás entendiendo el inglés pero es importante que uno ponga atención y si ya te preguntó no decirle ya me preguntaste o sea tú sigues respondiendo porque a eso ha sido a responder las preguntas que él te haga why not te pregunta por qué no has dicho ser ciudadano por qué tú vas a decir porque no soy ciudadano porque soy residente verdad pero en inglés what is your merit status what is the status marital estas fíjense son los mejores videos para practicar los que no tienen orden son la mejor manera de comprobar qué tan preparado estás entonces yo les invito que vean todo este video ahorita todo para que vean cómo son las preguntas y vayan a ver de nuevo el video este para que ustedes puedan responder entonces la verdad que es un muy buen video para poder entrenar how many times have you been married en cuántas ocasiones has estado casado entonces tú le dirías ahí esta pregunta la confunden mucho cuando le he estado haciendo entrevistas a las personas por teléfono o videollamada cuando les digo how many times ellos piensan cuánto tiempo porque dicen time tiempo pero no times es ocasiones o veces verdad y no es how long por cuánto tiempo yo sé que es medio confuso pero muchos pongan atención en eso porque muchos se confunden cuando les digo how many times have you been married me dicen two years no no dos años cuántas ocasiones has estado casado entonces ojo con esa have you ever been divorced alguna vez has estado divorciado te pregunta el oficial este responderá si sí o si no how many children do you have cuántos hijos tienes dice cantidad are all your children US citizens todos tus hijos son ciudadanos te pregunta y tú irás ahí only two o only one or no have you ever been part of the communist party alguna vez has estado parte del partido comunista have you ever been a communist alguna vez has sido un comunista o has sido comunista te pregunta a ti have you ever been a terrorist alguna vez has sido un terrorista what is a terrorist que es un terrorista te pregunta verdad y tú ya defines terrorista have you ever gamble illegally or receive income from illegal gambling alguna vez tú has hecho apuestas ilegales o recibido ingresos income de apuestas ilegales what is gambling de nuevo te pregunta qué es apuestas y tú le dirías ¿verdad? gambling is playing game with money can you please provide me your current address por favor me puedes dar tu dirección actual y tú le dices toda la dirección ¿verdad? con código postal y todo for how long have you been living at this address por cuánto tiempo has vivido en esta dirección te pregunta tú le dices los meses o los años and what was your previous address cuál fue tu dirección previa ¿verdad? a esta entonces uno le dice cuál fue la dirección que tu y por cuánto tiempo viviste en tu dirección previa desde que sometiste tu aplicación tu dirección ha cambiado y lo que sucede es que hay personas que su proceso dura un año en serio mucho y en ese transcurso pueden pasar muchas cosas o tienes más viajes o de repente cambiaste dirección o cambiaste de trabajo y toda esa información es fresca que el oficial no tiene por eso te está preguntando ahora si tu caso tuvo algún cambio después de que mandaste tu aplicación te recomiendo que eso te lo aprendas muy bien porque le vas a tener que dar todos los datos por muy pequeños que sean al oficial durante la entrevista como por ejemplo si viajaste pues sobre ese se va a ir el oficial si tu viajaste después de que mandaste la N-400 y eso no lo tiene él en la N-400 ese viaje ese día te va a preguntar todo lo posible de ese viaje entonces esos son los que hay que llevar bien preparados ¿alguno de tus padres es ciudadano los Estados Unidos? y usted diría si sí o si no ¿verdad? ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿verdad? te pregunto y tú le dices tu fecha de nacimiento no digan el número porque muchas personas me lo hacen me dicen 06 no es el mes ¿verdad? el día del año July ¿verdad? July 4 1983 pero no digan números así 040385 no digan bien porque si no he tenido casos que los oficiales los pues te dicen ¿no? es que traes dime bien tú unas fechas te pregunto aquí ¿dónde naciste? tú le dices ¿dónde naciste? ¿en qué país? ¿verdad? ¿en este momento tienes trabajo o estás empleado? no ¿cómo que esta persona no trabaja y te dice que respondió que no y el oficial te dice entonces ¿cómo te mantienes? y entonces ya dices tú ahí ¿verdad? I have a pension estoy pensionado my son supports me mi hijo me apoya my husband supports me mi esposo me apoya me mantiene entonces hay que tener una respuesta así practicarla ya saben si en el futuro quieren que haga los videos con las respuestas posibles todas respuestas que pueda haber dígame porque he hecho tanto las prácticas con las personas que más o menos ya sé los casos y sé cómo meter todas las respuestas pero sería un video como de una hora me imagino pero bueno si a ustedes les gustaría ese video like ¿cuál es tu estatus marital? ¿verdad? divorce ¿alguna vez has fallado en enviar tus impuestos tu declaración de impuestos? ¿desde que obtuviste la residencia permanente alguna vez no has procesado tus impuestos y ahí uno debe responder la verdad yes I always process my taxes y ahí uno debe responder I always pay my taxes o I always send my taxes una de dos ¿verdad? porque uno es como decir pay si no te toca pagar si hay persona que recibe reembolso esta también me la han dicho mucho cuando tú procesas tus impuestos por lo regular pagas te está preguntando o recibes un reembolso y usted dirá I pay o I receive y si recibes qué chulada si pagas pues ni modo ¿alguna vez has vendido armas a cualquier persona o has ayudado a otra persona vender dar o proveer armas a cualquier persona pues hay que decir que no ¿verdad? ¿Qué es un arma? te pregunta tú ya le dices la definición de arma ¿alguna vez estado involucrado en genocidio? ¿alguna vez estado involucrado en tratar de herir o herir una persona a propósito ¿alguna vez te has casado para obtener algún beneficio migratorio? quiere decir que no ¿alguna vez has estado casado con más de una persona al mismo tiempo? ¿alguna vez estuviste casado en tu país de origen o te casaste en tu país de origen buena pregunta cuando viajas ¿quién viaja contigo? te pregunta ¿viajas solo o sola con tus hijos con tu esposo? ¿cuántas personas viven en tu casa? ¿quién mis hijos mi mamá mi hermano mi hermana o sea las personas que viven contigo ¿verdad? ¿alguna vez has sido miembro de un grupo de guerrilla? así dice guerrilla ¿qué es un grupo de guerrilla? usted ya le dice la definición que tanto hemos puesto en los videos ¿alguna vez has mentido a algún oficial de inmigración para poder ingresar a los Estados Unidos? ¿alguna vez has sido detenido citado o de alguna manera detenido por un policía o cualquier otra persona que representan o son del gobierno pues hay que decir si o si no si ha sido citado y todo eso ¿alguna vez has abogado o apoyado el derrocamiento de un gobierno por medio de la fuerza ¿alguna vez te ha registrado para votar en una elección federal estatal local en los Estados Unidos ¿alguna vez recibiste algún tipo de entrenamiento militar paramilitar o de armas ¿alguna vez ha sido declarado legalmente incompetente o ingresado en una institución mental ¿qué es una institución mental? ¿alguna vez has sido soldado voluntario o has trabajado en una cárcel o prisión ¿verdad? en un centro de detención en un campamento de prisión en un campamento de trabajos forzados o cualquier otro lugar donde las personas eran forzadas a quedarse ¿cuándo sometiste la aplicación para la ciudadanía? buena pregunta y usted le dice la fecha ¿alguna vez ha sido parte de algún grupo paramilitar? ¿alguna vez parte de algún grupo paramilitar? me gusta tu camisa dime de qué color es te está diciendo ¿verdad? entonces uno tiene que decir oh this oh this old thing o esto y ya le dice el color ¿qué color son las paredes en la habitación en que te encuentras? entonces tú tienes que decir ¿alguna vez ha deportado a los Estados Unidos? ¿alguna vez ha sido prostituta o procurado alguien por prostitución? ¿alguna vez no has dejado que alguien practique su religión? ¿qué es religión? y entonces hay muchos dan diferentes términos unos dicen to believe in God otros pray in God depende de tu nivel de inglés que tanto pronuncies es la palabra ¿alguna vez has ayudado a alguien a entrar o intentar entrar en forma ilegal en los Estados Unidos? pues no ¿verdad? ¿alguna vez has mentido a algún oficial del gobierno para obtener algún beneficio público en los Estados Unidos? pues no esto aquí sí por ejemplo personas que mienten para que el gobierno les dé asistencia como como welfare o que les dé asistencia que estampillas o algo así ¿verdad? ¿alguna vez has cometido un crimen intentado cometer un crimen o asistido cometer un crimen por el cual no fuiste arrestado ¿no? ¿alguna vez has parte de alguna organización asociación fund 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 party club society o similar group en los Estados ¿alguna vez has sido miembro de algún club alguna asociación etc en los Estados Unidos o en otra locación en el mundo ¿alguna vez has perseguido a alguien por su raza origen nacional por su opinión política etc pues hay que decir que no también ¿verdad? ¿tú apoyas la constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos? Sí ¿qué es la constitución? la ley suprema de la nación ¿me puede decir cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos es una república democrática ¿verdad? una república porque tiene un jefe de estado que es el presidente y democrática porque las personas eligen a este jefe de estado que es el presidente ¿verdad? es una república democrática ¿tú entiendes el juramento de lealtad de los Estados Unidos? ¿qué es un juramento de lealtad? pues un juramento de lealtad es una promesa de ser leales a los Estados Unidos te está diciendo correcto juramento de lealtad es una promesa hacer leal a los Estados Unidos ¿tú estás dispuesto a hacer el juramento de lealtad? yes si la ley lo requiere estás dispuesto a levantarte en arma en nombre de los Estados Unidos ¿qué significa levantarte en armas? entonces te van a decir es portar un arma para defender los Estados Unidos así es esa respuesta porque me las han hecho mucho y por eso las puse el día de hoy si la ley lo requiere estás dispuesto a realizar trabajos de no combate en las fuerzas armadas de los Estados Unidos si la ley requiere si de repente digamos que hay una guerra y tú no estás entrenado para combate pues de todas maneras hay una manera en que puede servir pues no combate pero ven y ayúdanos a cocinar o se chofer en llevar cosas aquí ayúdanos hay muchas maneras te están diciendo tú estarías dispuesto a realizar trabajos de no combate en las fuerzas armadas y tú decides si o si no que lo correcto sería decir que si aquí te está diciendo que lees un ejemplo los cuales mencioné verdad si le requiere estás dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil igual hay que decir que sí miren y es que lo que sucede nos está pidiendo un ejemplo de qué trabajos podemos realizar bajo dirección civil lo que pasa es que esto se ha vuelto muy común que los oficiales te pregunten a la bueno te piden definiciones en toda la entrevista pero al final sí porque ellos quieren que tú seas consciente del juramento que estás haciendo y no nomás digas sí 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 verdad entonces acá te está diciendo dime un ejemplo pues qué es la dirección civil son los bomberos la cruz roja etcétera entonces si hay un desastre natural tú vas a asistir a esos o te vas a dejar guiar los bomberos sabes que hay que desalojar porque viene un incendio o la cruz roja saben que hay que desalojar de aquí porque hay un problema entonces tú tú estás comprometido a dejarte guiar por estas instituciones por eso es que te está haciendo esto el oficial muy bien amigos espero que esta información les haya quedado muy clara todo esto espero haber aclarado muchas de sus dudas déjenme saber en los comentarios y también con un like si les gustaría que hiciera este vídeo igual traduciendo pero al mismo tiempo diciéndoles en todo el vídeo en inglés las posibles respuestas y cómo pueden responder verdad vayan a ver cualquiera de estos dos vídeos si no los han visto sigan estudiados sigan echándole ganas todo su esfuerzo y verán que el día de la entrevista la logran sin ningún problema nos vemos en el próximo vídeo que estén bien chao